Luego de un trabajo de más de nueve meses de investigación en el marco de la operación La Parca, la Brigada Departamental Antidrogas de Soriano junto a efectivos del plantel K9 del GRT, de investigaciones de Zona 2 y de la seccional Quinta, realizaron 10 allanamientos, 9 en Dolores y 1 en Cardona, donde incautaron drogas, dinero, armas, municiones, celulares y vehículos. Además, detuvieron a 11 personas que fueron puestas a disposición de la justicia. 10 de ellas fueron condenadas por los delitos de suministro de estupefacientes y tráfico de armas y municiones, ambos agravados por pertenecer a un grupo delictivo organizado. Sus penas van desde 5 años y 3 meses de penitenciaría a 20 meses de penitenciaría. La restante detenida recuperó la libertad.